Una más Estamos aquí en la mejor sienta de Madrid A pasármelo bien La tenéis que hacer más veces Una que va a beber y bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Juego aquí, prende en cambera La disco está reventada Un chumito pa' aquí, un chumito pa' allá Pa' la noche es así, no para de bailar Una chica vacila a la hora de hablar Te me tienes crecí con su próximo igual Dime más lo que tú quieres ahora Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina roca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Se siente caliente Yes, all we care about is on party Keeping them good vibes, good vibes in the air No, 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 no Feel that high, feel that high Everyone up in the club is down with this rocket ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!